Acaba de llegar a Ecuador el nuevo Nokia C3 es un equipo que puedes desde la pantalla de inicio configurar las redes sociales como Twitter, Facebook, también puedes acceder a tus 10 cuentas de email y puedes configurar tu mensajería instantánea. Tú sabes que ya a todos los jóvenes, todas las personas les gusta estar comunicados con sus amigos, sea por Messenger, por Google Doc o por el chat de Nokia que es Ovi Contacts, entonces por ahí también puedes configurar. ¿Qué quieren los jóvenes ahora? Los jóvenes quieren mostrar en el momento donde están las cosas que están haciendo, entonces si yo estoy en Cuenca en ese instante, le tomo una foto a la iglesia, yo ya se la quiero mostrar a mis amigos en Facebook, entonces desde el equipo lo que hago instantáneamente la puedo subir a Facebook, lo mismo por Twitter puedo contar las experiencias que estoy teniendo, entonces no, lo que queremos es que de una forma muy positiva todos puedan estar conectados.